Le doy las gracias al Despacho de la Primera Dama por haber tomado la iniciativa de poder apoyar a las madres que tienen niños con discapacidad. Pudimos conseguir esto porque tenemos un grupo de más de 90 madres y hay mamás que no tienen a nadie. Con esta ayuda del Despacho de la Primera Dama, nosotros estamos agradecidos. Agradecemos al Despacho de la Primera Dama por la ayuda recibida en el sector de Veranillo. Gracias por la ayuda en un momento tan difícil, es una ayuda excelente. Les agradecemos esta entrega de leche, pamper y alimentos a la comunidad. Muchas gracias.